Mujer querido Con otro del cual nunca has adorado Que por favor te perdone vida de mi alma Por hacerme tanto daño Que aunque pase lo que pase Sinceramente tú me seguirás amando Que te casarás con él porque te están obligando Tus padres tienen dinero hasta para darle al diablo Dicen que yo soy un pobre Que me la paso escantando Que además soy mujeriego Y vivo un mundo equivocado Comprendo cariño lindo Por lo que ahora estás pasando Aquí leyendo tu carta En llanto estoy derramado Para no ver tu casamiento Me marcho ya en mi caballo Gritando por la sabana Ojalá y me parta un rayo ¡Gracias! 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 En esa bendita carta mi princesita Que ayer tarde tú me enviaras Y no un pañuelito blanco Con tu perfume Lo que más me parte el alma Una foto de recuerdo ¡Ay, ay, ay, ay! Donde resalta tu cara Allí está escrito que soy Mi florecita El nombre que tengo allá También eres la mujer Que mi corazón reclama No creo que logre olvidarte Ni navegando en la caña Lamento mala ya sea Después de tantas hazañas El gran héroe de tu amor Ha perdido la batalla Recordarás mis caricias De noche y por las mañanas Te voy a dar un consejo Conservalo a donde vayas Nunca pronuncies mi nombre Si estás con él en la cama No vaya a ser que se muerga No te maltrates, reina amada